Música Érase una vez, hace mucho tiempo, una época en donde las personas adineradas y de la nobleza vestían con pomposos trajes de sedas y encajes y sofisticadas pelucas. Viajaban en bellos carruajes, bailaban en grandes salones de palacio. Los campesinos, en cambio, usaban trajes más humildes y modestos, ya que eran más pobres. Era una época en la que escritores, músicos como Vivaldi o pintores como Murillo y otros grandes artistas desempeñaban su labor aprovechando la luz del día. Si lo hacían de noche, usaban velas colocadas en candelabro, porque en aquella época no existía la luz eléctrica. Ni coches, ni trenes, solo caballos y mulas eran los principales medios de transporte. Supongamos que hablamos del siglo XVII. En esta época nació un niño muy especial y afortunado llamado Charles Perrault. Nació en pleno invierno, hacía mucho frío. Era el 12 de enero de 1628, en la preciosa capital francesa, París. Aún no existía la famosa Torre Eiffen, pero sí la preciosa Catedral de Notre Dame, construida en el siglo XIII. Desde muy niño, tuvo la gran suerte de ir a los mejores colegios para aprender muchas cosas, ya que su padre era un abogado muy importante y podía pagarle los estudios. Otros niños, en cambio, no corrían esa suerte, porque en cuanto se hacían un poco mayor, tenían que ayudar en el campo a sus familias. Es por ello que en esta época la mayoría de niños y adultos no sabían leer ni escribir. Cuando se hizo mayor, decidió estudiar abogado como su padre, aunque su verdadera vocación era la de ser escritor. Se convirtió en un abogado muy importante y por ello era muy respetado, por lo que consiguió ganar mucho dinero. Sin embargo, su pasión por la literatura hace que comience a escribir cuentos cuyos protagonistas eran príncipes, princesas y reyes. Por aquel entonces, el rey de Francia era Luis XIV, que vivía en un inmenso palacio. Era el palacio de Versalles. Gustaban tanto sus cuentos a la realeza que lo nombraron ministro de la Casa Real y ello le permitió vivir muy pero que muy bien. A medida que pasaba el tiempo, sus trabajos eran cada vez más importantes, por lo que fue nombrado secretario y bibliotecario de la Academia Francesa. Con 44 años se enamora y se casa con Marie Guichon, con la que tuvo cuatro hijos. Ella falleció al tener su último bebé. Poco a poco, abandona su profesión de abogado y es a los 55 años cuando dedica su vida a lo que más le gustaba, la literatura infantil. Escribió un total de 46 obras, pero fue Cuentos de Mamá Ganso el libro que lo catapultó dentro de la literatura clásica infantil. En él recopiló ocho cuentos, inspirados en narraciones populares con hadas madrinas y malvadas, ogros, animales que hablan, princesas y príncipes encantados, como personajes principales y con una moraleja final de cada historia. Escribió cuentos para niños y niñas tan conocidos como el gato con botas, la bella durmiente, caperucita roja, la cenicienta y pulgarcito. Después de su muerte, el 16 de mayo a los 75 años de edad, muchos de sus cuentos inspiraron a muchos escritores para la realización de teatros, ballet, óperas y películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!